Hola, hoy vamos a aprender acerca de orden a través de la vida de la ardilla listada. Para la ardilla, el orden es un asunto de vida o muerte. Ella es muy cuidadosa, nunca deja basura ni rastros de nada a la entrada de su casa. De lo contrario, los predadores la encontrarían fácilmente y estaría a peligro ella y su familia. El orden no solo protege la vida de la ardilla, sino que también le permite a la ardilla mantener su casa limpia y ordenada. La ardilla limpia sus patitas antes de entrar a su madriguera y no permite que el lodo entre a su casa. La ardilla listada cava su madriguera bajo la tierra, tiene varios cuartos y los conecta por medio de túneles para caminar de un cuarto a otro. Aunque la ardilla corre por los túneles, nunca se ensucia. La ardilla hace los túneles lo suficientemente anchos, de manera que su pelaje se mantiene limpio cuando corre por ellos. Mientras más crece la ardilla, más anchos hace los túneles, para mantenerse limpia y ordenada. Una ardilla tiene diferentes cuartos en su madriguera, distintos niveles bajo la tierra. Hay recámaras, almacenes e incluso cuarto para bebés. En su hogar, la ardilla tiene un lugar para cada cosa y mantiene cada cosa en su lugar. Transporta largos pastos y hojas de árboles a su recámara para hacer una cama suave y cómoda. Escoge justo las hojas correctas y los pastos que necesita para que su cama no sea demasiado húmeda, pero tampoco demasiado seca. Sin embargo, la ardilla no almacena comida en su recámara. Tampoco deja migajas en su cama. Eso no sería nada ordenado. La ardilla también cuenta con cocina. Sin embargo, no lleva pasto a su cocina. Más bien, la ardilla lleva semillas, nueces, moras, maíz y trigo y los almacena en lugares apropiados, como una alacena. La ardilla no mezcla toda la comida, sino que tiene cada cosa separada y en orden. Las ardillas también tienen baños. Cuando la basura se acumula en el baño, la ardilla la saca y la lleva lo suficientemente lejos para que su madriguera no huela. Si ella no cuida esos detalles, cualquier depredador puede olfatear y encontrar su madriguera y atacarla. Cada vez que la ardilla sale de su madriguera en busca de comida, corre el peligro de ser comida por halcones, coyotes y otros predadores. Por eso, las ardillas llevan tanta comida como pueden dentro de su hocico. La ardilla es tan ordenada que acomodando las cosas correctamente dentro de su hocico, puede transportar hasta 31 granos de maíz, o 32 vallas, o 35 semillas de girasol, o hasta 145 granos de trigo. Todo eso dentro de su hocico al mismo tiempo. Mientras más pueda llevar en su hocico, menos viajes peligrosos deberá hacer para recolectar comida. Para la ardilla, el orden realmente es un asunto de vida o de muerte. Tú también puedes ser ordenado como la ardilla, pero no intentes meterte tantas cosas a la boca de una sola vez. No me refiero a eso. Más bien me refiero a que tú también puedes decidir ser ordenado. Esto significa que tú deberías mantener la entrada de tu casa limpia y aseada. Limpia tus pies antes de entrar a tu casa. Limpia tus banquetas, tus calles, limpia la superficie de tu cocina, levanta cuando comas, recoge tu recámara, pon cada cosa en su lugar. Revisa tu ropa, ordena todo lo limpio, acomódalo y lava lo que está sucio o huele mal. Mantén siempre limpio el baño. Puede que para ti no siempre sea un asunto de vida o muerte, pero el orden nos ayuda a ser más eficientes. Debes ser limpio, mantener tu casa limpia y aseada, de tal manera que llegues a ser ordenado como la ardilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!